Hola, buenos días, ¿qué tal? Mirad, hoy es día de fiesta, tengo día de fiesta y voy a emplear dos o tres horas para adelantar para la semana. Hoy es un día de pijama. Así estoy, en pijama. Bueno, pues aquí tengo dos pechugas que las he cortado a láminas, dos huevos, pan rallado, este lleva perejil, sal, y aquí le voy a poner, me gusta darle siempre un poquito de sabor, ajo en polvo y una puntita de comino. Le podéis poner lo que queráis, pimentón, lo que queráis. Pues bueno, voy a ir dejando cosas adelantadas para la semana, cosas que, bueno, voy a emplear un par de horas, pero luego durante toda la semana me va a ir estupendo porque no tengo tiempo. Mirad, batimos los huevos. Le vamos a poner una puntita de leche, que la hace más esponjosa. Aquí en el huevo le vamos a poner la puntita de comino, no mucho. A veces también le pongo un poquito de cayena, que nos gusta mucho, que pique un poquito. Le pongo un poquito de ajo en polvo. Y batimos bien. Aquí también le voy a poner ya la sal. Le pondremos esto, ¿vale? Y medio cucharadita de sal. Y ya no se lo ponemos a las pechugas. Bueno, pues venga. Vamos a empanar las pechugas. Yo las empano, las dejo así, y luego las pongo en un tupper. Y me aguantan, pues, un par o tres de días tranquilamente. Eso sí, en un buen recipiente. Mirad, presionamos y lo vamos colocando aquí. Lo más justito posible. No vayáis a coger uno muy grande. Lo más justito posible. Yo uso los de la casa, pero la verdad es que son caros. Vamos a ser realistas, son caros. Pero es que tienen para toda la vida. Yo aún tengo recipientes de hace 30 años. Y están impecables. Entonces, pues la verdad, sale a cuenta. Bueno, pues nada, las voy a ir colocando ahí. Y esto va a ser ya preparadito, pues no sé. Quizá para una cena. Y llegamos de trabajar. Y esto, la verdad, que es lo que más entretiene. Pues, mirad, tengo ahí la mosca de la tele. Están tontas. Porque saben, la verdad, que les queda poco. Mira, aquí se las quede encima. Bueno, voy a seguir yo empanando. Porque claro, no vais a estar aquí todo el rato conmigo empanando. Así, ¿veis? Y la vamos colocando aquí. Ahí. Y ya vamos. Ya tenemos algo. Bueno, ya las tengo aquí. Ya las tengo, ¿veis? Preparaditas. Cerramos. Y lo importante es sacar el aire. ¿Vale? Para que se nos mantenga bien. Os digo que aguanto un montón. Ahora, venga, vamos a limpiar un poquito la zona de trabajo. Porque no solo la valieta, ¿eh? Cuando acabamos de hacer una cosa, hay que limpiarlo bien. También hemos estado manipulando el pollo. Pollo. Hay que limpiarlo todo bien. Primero quito las miguitas, ¿eh? Ahí. Y ahora, pues, le ponemos un poquito de desinfectante. Así. Para ahora colocar otros alimentos. Mira, yo el que uso es este. Saniclor. ¿Vale? Saniclor multisuperficie desinfectante. Me encanta. Se lo paso una vez a... Yo no hago el lavabo a fondo todos los días, vamos. No creo que nadie. Se lo paso para mantenerlo una vez cada día. Y deja un lora limpio. Y un brillo, vamos. No es por hacer propaganda, ¿eh? Ya sabéis que yo enseño lo que tengo. Y este, pues, bueno, como probé la antigrasa de la casa, Agerul, pues... Ahora compro sus productos. Y la verdad es que me encantan. Bueno, ahora vamos a... Voy a poner... Para hacer una fabada. Venga. Aquí tengo una hechola blanca. Estas las compro. Es... Bueno, las compro aquí en un supermercado. Y es un de león. Me encantan. Crecen muchísimo. Yo pongo un cuarto de kilo y cuando están ya enrebojadas, es que me sale un kilo. Y, bueno, voy a poner... Voy a poner bastantes. Luego no sé las que utilizaré. Aquí debería haber unos 300 gramos. No sé las que utilizaré. Y si no, pues, luego las remojaditas las pongo en una bolsa. Las congelo y ya las tengo a punto. Para cuando las quiera fijar. Voy a usar una cubeta. Porque esto necesita espacio, ¿eh? Porque va a crecer. Y así la voy a tener 24 horas. Y ya, pues, otra cosita que tengo, ¿eh? Esto mañana ya, pues... Ya hago la fabada. Esto va a ser para mañana. Lo demás ya iremos haciendo. Y ahora, pues, nada. Voy a ir preparando, pues, el embutido para... Para la fabada. Y un embutido que he comprado para... Pues, para hacer lentejas, para lo que sea. Aquí tengo la compra. Aquí es el mercado. El domingo una parada de embutidos. Compré chorizo de león. ¿Ven? Para la fabada. ¿Qué compré más? Compré aquí... Solo una morcilla, ¿eh? Chorizo, bueno, me pondré dos. Y una morcilla también de león. Especiales para la fabada. Vamos. ¡Qué bien huele! Aproveché y compré unas morciquitas. Morcillas de baza. Bueno, señores, las morcillas de baza, qué ricas que son. Y estas sí que las voy a envasar. Para que me aguanten más. Y también para congelar. Y bueno, lo estrella que me compré, que hacía tiempo que tenía ganas de comprar. Ya lo había comprado, pero claro, hacía mucha calor. Y ahora ya que viene el invierno, pues, un botillo. Un botillo del vierzo. Vamos, esto es que está divino. No sé si lo habéis probado, pero si no, tenéis que probarlo. Bueno, dentro, pues, lleva costilla, rabo, todo producto de matanza, así adobado. Se cuece a fuego lento, con patatas, con col. Y luego, pues, abrimos y está todo dentro. Vamos, esto ya os lo cocinaré un día. Tengo ya vídeos, eh, haciéndolo. Pero luego os lo volveré a hacer así, a fuego lento. Y nada, este lo voy a congelar, porque todavía, la verdad, no hace tantísimo frío. Pero aproveché, porque el chico de la parada me dijo, que tal, como está la cosa, para ahorrar viajes, hasta que no tienen lo suficientemente pedidos para traer, pues, no lo traen. Digo, pues, yo me voy a reservar uno. Y este lo voy a congelar, ¿vale? Bueno, pues, venga, ahora voy a envasar esas morcillicas. Ya tengo aquí cortada la bolsa a medida para las morcillas. Y voy a aprovechar, porque más o menos es el mismo caso, de que en el otro vídeo os enseñé a cómo hago el vacío, la carne picada. Entonces, claro, como no llegué a quitarle del todo el vacío, me preguntabais mucho, la verdad es que no pensé en decirle en ese momento, me preguntabais el por qué la carne picada no la dejaba que absorbiera todo el aire y lo cortaba a la mitad. Porque, os lo explico en un momentico. Bueno, resulta que cuando envasamos un bistec, la carne, la carne está en una pieza, entonces no suelta todo el agua. Se envasa y suelta un pelín de agua. Pero contar que la carne picada, hemos roto todas las fibras, está muy chiquitita. ¿Y qué haría? Al envasarlo y acabar de sacar todo el aire, lo que vamos a hacer es sacarle todo el jugo a esa carne. Y esa carne, cuando la vayamos a cocinar, pues, ya está seca. ¿Eh? Pues esto es lo mismo. Esto es algo que está cocido. No vamos a quitarle el aire del todo porque entonces lo va a presionar y nos va a apretar las morcillas. Entonces lo que tenemos que hacer es ponerlo bien planito. Le damos aquí, que es quitar el vacío y sella, pero cuando vayamos a ver que lo va a quitar todo, paramos y luego sellamos. ¿Veis? Ahora, bueno. Cancelamos. Ya tenemos bastante, ya le ha quitado bastante aire. Y ahora le damos solo sellar. Pues con la carne picada igual. Si dejáis que absorba todo, le va a sacar todo el agua y va a quedar luego seca. ¿Veis? Ya lo tenemos así. Con esto, ya hay bastante. Ya las tenemos bien. Y estas las voy a llevar al congelador porque las he comprado expresamente para cuando venga mi hija, que le encantan. Porque estuvimos en Granada y le encantaron. Y aquí pues le he comprado estas que son de baza y le van a encantar. Pues eso, ¿vale? Al congelador. Aunque así me aguantarían tranquilamente una semana, ¿eh? Pero no más, ¿eh? Porque esto es una cosa que se agria. Y bueno, ahora vamos a hacer, a preparar, no sé, voy a preparar, mirad, un puchero. ¿Eh? Un puchero que eso, lo dejo en la nevera y eso se quema, aguanta tres o cuatro días. Entonces, pues yo ya lo dejo hecho. Bueno, pues eso, que voy a hacer un puchero, un cocido. Y pensaba que tenía más de garbanzos y solo tengo uno. Entonces, bueno, pues para aumentar le voy a poner también habichula blanca. Aquí tengo unos 600 gramos de costilla de cerdo, que le he cortado así trocicos. Un cuarto de pollo, de muslo, pues cortado por la mitad. Buñadito de habichuelas de judías verdes. Yo las tengo congeladas, me sale mejor comprarlas así, siempre las tengo a punto. No tengo el trabajo de tenerlas que limpiar. Después de lo que valen, hay que limpiarlas, lo que les quitáis. Bueno, en fin, que sale súper bien y están riquísimas. Una patata así cortada a cuadritos. Un trozo de costilla de cerdo, costilla salada. Y un chorizo, de este que había comprado tres para la fabada. Me sobra uno, pues lo voy a poner aquí y también queda riquísimo. Y agua. Voy a escurrirlas, a lavarlas bien. Y esto es un momento. Lo primero que hacemos es poner la carne. He puesto el pollo, ponemos la costilla. Y ponemos la costilla salada. Y pondremos agua. Yo tengo aquí un litro y medio, pero a ver la que le pongo, ¿eh? Porque esto no es un caldo, es un cuchero o un cocido. Aquí tengo puesto un litro. ¿Vale? Bueno, voy a poner un poquito más. No le pongo sal porque la costilla, aunque la he enjuagado, siempre tiene sal, ¿eh? Bueno, ahí. Un litro y cuarto, más o menos. Ya voy a elegir el menú. Le voy a poner guiso. Le voy a poner 10 minutos. Que como... a 130. Todos los modelos igual. Como está destapada, pues no va a coger presión. No va a descontar. Si descuenta, pues luego lo volvemos a poner. Pero normalmente no. Ahora vamos a dejar esto hierva para quitarle la impureza de la carne. Esto ya lleva unos 10 minutos hirviendo. ¿Y veis? Le vamos a quitar esta impureza. De fondo, mi lavadora. Hoy es día para aprovechar. Entonces... Y claro, a veces voy parando la lavadora. Para que no se oiga, pero es que... Hoy no puedo. Tengo mucho. Ahí, ¿veis? Ya le hemos quitado esta espuma. Y yo creo que de agua está bien. Ahora le ponemos... La fulia verde. La patata. Le vamos a poner también los garbanzos y las habichuelas blancas que tenemos ya lavadas y escurriendo. Los voy a mover. Voy a cambiar las patatas. Y la olla no ha descontado, como os he dicho, ¿eh? Vaya pedazo de olla. Movemos para mezclar bien. Le ponemos el choricito. Pues desde luego que no nos va a quedar blanco. Si no le ponéis el chorizo, pues os quedará blanco. Bueno, pues yo ya lo voy a dejar así. Porque cuando quitamos la carne, ya esto pierde volumen y ya está. Si le ponemos más, nos va a quedar demasiado caldoso. Y como os digo, no le voy a poner sal. Ahora lo que hacemos ya es cerrar la olla. Con la válvula cerrada. Y como no ha descontado, empezará a descontar ahora cuando coja temperatura. Todos los modelos igual, ¿vale? Y nada, son 10 minutos. Dejaremos que se despresurice sola. Ya hace un ratito que ha despresurizado. Y ya tenemos hecho un cocidito. Bien rico, un pucherete, como queráis llamarlo, para la semana. Esto está tremendo. Y cuando se asiente, muchísimo más. ¿Veis? Vamos. Esto está divino, divino. Voy a poner un platito, porque así lo voy a probar. Ay, qué rico ese cocido. Es que me dan hasta ganas de cantarle. Es que me dan hasta ganas de cantarle. Y esto mañana, eso va a estar tremendo. Y pasado mañana, todavía mejor. Y vaya olla. Han salido unos 6 platos. Y bueno, pues nada, voy a preparar alguna cosilla más. Tengo aquí un hermoso pan de kilo que me regalaron hace un par de días. Y digo, bueno, pues lo voy a dejar, porque normalmente yo compro baguette para los bocadillos. Y pan de este, pues no suelo encontrar tan bueno. Digo, pues lo voy a dejar que se asiente para hacer unas migas. Con la mitad, porque es muy grande. Perdón. Y solo somos dos. Y entonces digo, bueno, pues mira, la mitad. Voy a hacer unas migas de pan. Que hace mucho que no hago. Por eso, por encontrar un buen pan. Ahí. ¿Eh? Qué buen pan, ¿eh? Bueno, yo también los hago, ¿eh? Pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo que gente que lleva muchísimos años haciendo pan. ¿Eh? Cada uno lo suyo. Estas punticas de aquí las guardaré también para hacer migas. Y la mitad lo voy a ir cortando. Porque lo voy a congelar. Para cuando quiera hacer tostadas. Lo corto todo. Lo hago en paquetitos. Pues la misma bolsa, da igual, lo vais sacando. Y ya lo meto al congelador. Y así tengo pan. Sobre todo ya digo, pues para hacer tostadas. Porque yo ya tengo el congelador lleno de barritas de baguette para los bocadillos. ¿Veis? Estas puntas así, pues las voy a guardar para hacer las mismas. Y estas así, pues las voy a ir congelando de dos en dos. Pongo en bolsitas y al congelador. Ya tengo aquí las tostadas, bueno, unos trozos para congelar. Y ahora pues voy a cortar para hacer las mismas. Vamos a cortar así a trozos. Y nos costará menos hacerlas. Qué buenísima la miga. A mí sobre todo me gusta comerlas con habas. Con sardinas rebozadas y fritas. Con pimientos verdes fritos. Vamos. De todas maneras, con todo me encanta. Es que con sobra de puchero también me gusta. Mira, quizás haga eso. Un plato de miga y me coge un plato del cocido que he hecho. Y hago yo, vamos, una fiesta. Bueno, pues así lo voy cortando todo. ¿Vale? Bueno, pues cambio de planes, ¿eh? Cambio de planes. Esto va para el congelador. ¿Por qué? Porque hoy es el día del Pilar. Hoy es fiesta. Y me ha dicho mi marido, ¿qué te parece si nos vamos por ahí a comer? Estamos los dos solos. Digo, bueno, pues nada. Lo suelto todo. Mirad, un consejo. Un buen consejo que cogí de mi madre. Cuando tu marido te diga, ¿Vamos? O te vienes, suelta lo que estás haciendo. Lo dejas todo y te vas. Cierras que nadie te va a hacer nada. Y es verdad. Eso tienen muchísima razón las madres, ¿eh? Pues esto va al congelador. Y nos vamos. Nos vamos por ahí. Hoy he hecho esto. No he hecho mucho más. Bueno, han sido un par de horitas. Para mí, para la semana, yo sí que me he adelantado. Esto voy al congelador. Y de esto hacemos unas migas. ¿Qué os parece? Bueno, pues este es mi día de hoy. ¿Eh? Os daba unas pequeñitas ideas para la semana. Y nada. Muchísimas gracias. Espero, como siempre, que os guste el vídeo. Y dadme el dedito para arriba, por favor, que esto me va a ayudar. Y como siempre digo, hasta mañana. Bueno. Una vez más. Una vez más. Y me ha gustado.